ahora en esta ocasión vamos a preparar una comida de tailandia este es muy muy tradicional para ellos hacen muchas estas patas de pollo lo único que tengo que hacer es cortarle las las uñas para poderlas coser primero se cocen en agua caliente y ya luego las tengo que guisar y ahorita les enseño el procedimiento lo que todo lo que lleva y los ingredientes también miren cómo quedan sin las sin las uñas y así le tengo que cortar las uñas todas las patitas ahora lo que voy a hacer es lavarlas para poderlas coser voy a poner todas en este colador y ponerle agua caliente también la voy a poner en agua caliente pero es mejor lavarlas aquí tengo la huella ya con el agua caliente lo voy a poner a la cosa le voy a poner la mitad de una cabeza de ajo una cucharada de sal lo voy a poner también una cucharada y media de orégano no poner perejil fresco perejil y cilantro fresco también y también cebollas de estas ahora vamos a poner cuando ya se están cociendo ponerle todos los ingredientes dientes no poner la cebolla el perejil también el cilantro y la mitad de la cabeza de ajo está nomás pongan así le voy a poner una cucharada de sal y también le voy a poner una cucharada de orégano y ahora lo voy a esperar que se es que se cozan las patas para poderlas guisar después ahorita lo que voy a hacer son sacar las patas ya ya estaban cocidas y ahorita y después le voy a hacer lo demás que que para guisar ya cuando ya para guisarlas no las tienen que no tienen que quedar muy muy blanditas porque después las tenemos que freír y se deshacen si las si quedan demasiado cocidas ahora lo que voy a hacer le voy a poner una taza de harina esta harina es de la misma que para hacer tortillas es una taza y luego le voy a poner un vaso de leche puede ser cualquier leche también le voy a poner una cucharada de pimienta y también le voy a poner una cucharada de sazonador de pollo así es una cucharada esto lo que voy a hacer es moverlos aquí vamos a meter todas las patas de pollo para poderlas freír aquí tengo la harina con la leche que preparé para ponerlas las patitas de pollo ahora lo que yo hago las pongo en la harina así y ya luego las pongo a freír aquí ya termine de freír todas las patas de pollo ahora viene otro procedimiento voy a hacer a una salsa picosa y ahorita les enseño como queda miren como quedaron las patas bien doraditas unas mas doradas que otras pero están bien buenas miren como están muy deliciosas miren aquí lo voy a hacer una salsa para ponerlas en salsita y quedan muy buenas aquí voy a hacer una salsa de molcajete, muy poquita le puse cebolla morada la pase tantito en el aceite también le voy a poner chiles de árbol, son cuatro chiles los que le puse también le voy a poner dos tomates también los pase en el aceite aquí también le voy a poner un ajo, la mitad de un ajo y también le voy a poner poquito así de cilantro y también un poquito de sal también la voy a poner a media cucharada de pimienta negra es un atispo con poquito tiene y es todo lo que le voy a poner y ahora lo que voy a hacer no tengo la piedrita porque se me perdió lo voy a tener que machucar con esto bueno la salsa ya está así no se puede deshacer mucho porque falta la piedra la piedrita del molcajete pero así está bien quedó poquito picocita pero está muy buena bueno ya terminé de hacer las patitas de pollo miren y esto fue lo que como quedaron quedaron muy crujientes y muy buenas miren espero hagan la receta y espero que les guste y también la salsa miren como quedó la salsita y esto se come así no la dejé muy picocita como les dije porque no nos gusta mucho lo picante pero ya después lo meten aquí las patas y ya y esto se come así queda muy buena bueno esto fue todo del video y espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y espero que se suscriban a mi canal bye